¡Váyanse a Digimon Inútiles! ¿Qué metas? Perseguir, pero al mirar en tu interior, sabes cuál es tu misión. Luchar por la verdad, gritar, por la libertad, llegar, a confiar, al apostar por nuestra amistad. Sin duda vamos a ganar este gran combate. ¡Pokémon! Esta partida ya empezó, la ganaremos tú y yo, cada cual en su papel, cambiando el mundo sin temer. Luchar por la verdad, gritar, por la libertad, llegar, a confiar, al apostar. Por nuestra amistad, sin duda vamos a ganar este gran combate. ¡Pokémon! Muy buenos días, gente. Aquí estamos una vez más en Perlán. Ay, Dios mío, el tiempo que quiera vayas sin grabar, que llevo ya una semana descansando la pose. En fin, chicos, ¿qué os va a comentar? Ah, sí. Hemos evolucionado a Marmar un poco más mortal. Bueno, más o menos. Si no lo sabéis, tengo un montón de Pokémon en ayer, Pokémon Home. Y bueno, justamente tenía más mortal ahí. Y si hago, me dirán que no, que no es legal que tengas ese Pokémon. A ver, no sé. Es legal, chicos, es legal. Pero va, es que tengo ya un montón de Pokémon de otras generaciones. Mira, justo tenía ese, el captura ya de hace un tiempo. Y ya da. Ah, esa ha venido, ojalá de equipo. De todas formas, seguramente también se abra el huevo. ¿Por qué? Porque ha estado andando muchos kilómetros. Y le queda hacer que habla para que se habla. Y ahora, pues, lo que vamos a hacer es ir al lago de la derecha. ¿Cómo era el lago? ¿Verdad? No me acuerdo yo cómo era. Que está, si no me equivoco, el equipo Pringao. El equipo que los puedo, ya. El equipo que avance, perdón. Así que no nos enrollemos más y vamos para allá. ¡Ea! Pues ya hemos llegado. Justo me acuerdo de que tengo al Gleary primero y lo tengo dormido. ¡Hostias! Lo voy a hacer de curar primero, pero... Mira, se va a despertar de un momento a otro, así que voy a pasar. ¡Ahí va Dios! ¡Ahí va Dios! ¡Qué semáticas! ¡Se están muriendo! Pero, ¿qué ha pasado aquí? Es que se están muriendo los fichos del agua. ¿Aquí qué ha pasado? ¿Que ha venido la sequía? Antes de tiempo ha venido la sequía. Ahora sí no. ¡Me cago en la leche! ¡Pero que ha enviado! ¡Si es que mío! ¡Si es que sale el lava del suelo! ¡Ostras! Esto... A ver, yo recuerdo lo de las mágicas, pero... La lava yo si que no lo recuerdo. La lava yo no conmigo. Es como me cypare. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Disculpe, señor Mariquícar... Muriendo, me deja pasar. Gracias. No, que le den por culo el repelante, macho. No, que le den por culo. No, que le den por culo el repelante. No, que le den por culo el repelante. No, que le den por culo el repelante. ¡Suscríbete! 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 Igual voy a ir a curar un momento porque es que los tengo tan bajos de vida ahora mismo Aún los tengo envenenados y al resto están un poco bajos de vida, pero no sé qué hacer Vale, eso debe de ser la entrada, o sea, tengo que quitarme ese pelopolla de en medio, pero no sé si, creo que no me va a ver. Mira, es que está trolleando encima, mira, se va un poco el top a la izquierda, bueno, ahora va para adelante todo el rato. Ok, ok, pues ese de ahí está bien peinado, a ver, ¿por qué te doy en esta región arriba del pelo azul? Y tú a mí, una pregunta, ¿tú no te cambiaste de sexo? No me voy a cambiar de sexo. ¿Qué? ¿Y yo me recorrido a Mediacina para buscarte un piquín de esta talla? No me voy a cambiar de sexo. ¿Y yo me recorrido? No me voy a cambiar de sexo. Ah, es que me recorrido. Ahora vamos a tomar la dirección. Y yo le hago a la derecha. No me voy a vender por la derecha, ¿tú no me voy a poner en medio? Es por favor, tan solo me voy a dar la derecha. Ah, bueno, en esta una derecha está aprovechándome. El tiempo que viene a la derecha... Y ese de ahí era el Pokémon estrella de este tío, pues vaya mierda. ¡Suscríbete al canal! 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 que represalia parece como sabe las típicas películas estas japonesas de esa momento eso pues no me ha recordado porque y 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 Waifu, ya te vengo a ayudar Volvemos a vernos la cara, hostia rancia Y tengo que decir que tus lacayos son unos pringados de manual De manual, manual Pringados, pringados Ah, que tengo que ver con la waifu, espera Y ya está, eso es todo lo que me tienes que decir Voy a pegarme con la tía y ya está Ay, espera un momento Que voy a cambiar un momento los requisitos del sitio Vale, ¿por dónde íbamos? Ah, sí, voy a pegar trap de tu vida No, 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 si no hace falta que me la refresque Si me acuerdo de ti Que te metí tremenda paliza con tu gato obeso Contra tu gato obeso ¿Por qué coño has sonreído cuando le he dicho que le partí la cara a su gato gordo? ¿Por qué coño has sonreído cuando le he dicho que le partí la cara a su gato gordo? Por así decirlo Igual esto no lo tendría que haber dicho delante de ella, ¿verdad? Omae wa mo shindeiru NANI Váyanse a Digimon inútiles Váyanse a Digimon inútiles Váyanse a Digimon en el anime Váyanse a Digimon en la mese Uh, veán Váyanse a Digimon en la tía ¿Cualiza? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Me voy despidiendo. Un saludo y adiós. Gracias.